Hola, el Evangelio de hoy de Mateo capítulo 16 versículos del 21 al 28 corresponde al domingo 30 de agosto del 2020 y trata sobre el anuncio que Jesús hace sobre su muerte. Dice así el evangelista, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitarían. Entonces Pedro los llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciéndole Dios no lo quiera Señor, esto no te puede pasar. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí Satanás, pues eres un tropiezo para mí. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo y cargue con su cruz, sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Porque el hijo del hombre va a venir con la gloria de su padre y con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán hasta que vean al hijo del hombre venir a reinar. Esta es la palabra de Dios. Yo escribí unas reflexiones para compartir con ustedes. Jesús sabe que Él va a morir. Él lo sabe por su condición divina. Sabe que Él ha venido al mundo para morir por nosotros para regalarnos la salvación. También sabe que Él va a ser condenado y muerto por su propio pueblo. Igual que su pueblo, mató a otros profetas y recientemente a Juan el Bautista. Y empieza a decirle a sus discípulos que tiene que ir a Jerusalén, donde va a sufrir mucho por parte de las autoridades romanas, los letrados y los sacerdotes judíos. Y también les dice que va a ser ejecutado, que va a morir y que va a resucitar al tercer día. Pedro lo lleva a parte a Jesús y trata de convencerlo de que eso no debe pasar. Pedro, por su gran amor a su maestro, sufre con la sola idea que algo le pase a Jesús. Sin quererlo, Pedro, lleno de buenas intenciones, trata de cambiar el plan de Dios mismo, de hacerse humano en la figura de Jesucristo y transformarse en el Cordero del Sacrificio, el máximo sacrificio que podría imaginarse. Dios mismo sacrificado por nosotros para la redención de nuestros pecados. Recuerdan que la semana pasada, Jesús le decía a Pedro que él había entendido cuál era la piedra fundamental sobre la cual se construiría la iglesia. Y esta verdad era el saber y entender que Jesús era el hijo de Dios viviendo. Ahora, Pedro se transforma en una barrera, en una piedra para tropezar, en algo que trata de impedir el plan divino. Sin quererlo, sin mala intención, está haciendo juego al demonio, al adversario. Y Jesús se lo dice claramente, apártate Satanás porque me haces tropezar. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Varias veces hemos leído en los evangelios, cómo Satanás, el gran tentador, trata de apartar a Jesús de su destino. Se acuerdan que cuando Jesús estaba ayunando y rezando en el desierto, se le apareció Satanás y lo tienta de distintas maneras y convierta a las piedras del desierto en pan. Luego, lo lleva al alto del templo y le dice que se tire abajo, que si es Dios, los ángeles lo recogerán en sus brazos, evitando que se lastimen. Y por último, le ofrece todas las riquezas y el poder de todos los reinos del mundo. Ahí, Satanás hace todos los esfuerzos posibles también para apartar a Jesús del camino trazado por Dios Padre. Jesús le dice a los discípulos, el que quiera seguirlo, que tome su cruz. Y les advierte que el que trate de salvar su vida, la perderá. Y le dice que vale, que si, piensan que si vale la pena que se desperdicie la vida de esa manera. En la época de Jesús, la pena de muerte en la cruz era el destino a lo que los romanos condenaban a los delincuentes y marginados. Tomar la cruz y cargarla como Jesús es lo mismo que aceptar ser parte de aquellos estigmatizados y castigados por un sistema injusto. El que Jesús acepte libremente la cruz es el resultado del compromiso libremente asumido por Él mismo que es revelar que Dios es el Padre y que por tanto todos y todas deben ser aceptados y tratados como hermanos y hermanas. En ese momento, ese anuncio podía hacer temblar a un sistema donde la desigualdad y la opresión eran la norma diaria. Por traernos ese mensaje de cambio, Jesús fue perseguido y a pesar de saber cuál sería su final, Él no tuvo miedo de perder su vida para cumplir con la misión de Dios Padre que Dios Padre le había encomendado, de llevar a todas las personas el mensaje que sería la chispa de cambio en el mundo. Dar vida por los demás es la prueba de amor más grande que se puede existir. Ese amor infinito, desinteresado y total lo podemos encontrar en las madres que sacrificarían su vida, darían todo lo que tuvieran para salvar a sus hijos o para evitarles cualquier sufrimiento. Jesús nos advierte que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y que pagará a cada uno según su conducta. Algunos nos han dicho que para ir al cielo debemos sufrir en la tierra, pero yo les digo que esa no es la voluntad ni el mensaje de Jesús. Jesús nos invita a que construyamos un mundo mejor y más equitativo para todos. Jesús nos invita a abandonar nuestro egoísmo, a dejar vivir solo el dejar vivir el dejar vivir solamente para nosotros. Él nos invita a compartir el peso de la cruz de los sufrimientos de nuestros hermanos, para no ser indiferentes, involucrarnos a participar y a ayudar a quienes lo necesiten. Jesús quiere que vivamos la vida con alegría y que mucha de esa alegría sea consecuencia de ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Él nos invita a salir de nuestra soledad y participar activamente como una comunidad. la humanidad unida como una gran familia, donde no solo haya necesidades para unos y abundancias solamente para otros. Donde no haya hambre, donde en medio de nuestras penas haya siempre una mano amiga que nos abrace. Y cuando lo necesitemos, haya palabras de afecto y consuelo que necesitamos. Jesús nos invita a compartir el peso de la cruz, el peso de los sufrimientos, las necesidades y las penas entre todos. Los dolores, los problemas no van a desaparecer, pero será mucho más fácil llevarlos con el apoyo de nuestros hermanos. Y cuando nos acerquemos todos unidos para llevar la carga de esa cruz, esta va a ser muy liviana. Les deseo que tengan una muy buena semana y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre con ustedes. Amén.